De la barriada de chiquillos picarones, este tal quincho se la gana a los demás. Con sus diez años no cumplidos todavía, es hombre serio como pocos de su edad. Mientras su madre está tareada en los quehaceres, a los potreros quincho al fútbol va a jugar. Luego a la tarde vende diarios en la esquina, para que puedan sus hermanas estudiar. ¡Que viva quincho, quincho barrilete, pequeño crack de mi ciudad! ¡Que vivan todos esos pibes de mi tierra! ¡Ejemplo puro de viveza y dignidad! ¡Que viva quincho, quincho barrilete, su nombre no se olvidará! Porque en las calles, plazas, parques y barriadas, ¡se hicieron hombres de verdad! Joaquín Carmelo vino a ser solo un membrete, que le pusieron en la pila bautismal. Pero su nombre en el picado es barrilete, le cae al pelo con su personalidad. Tiene un zurdazo de potencia inatajable, en la gambeta este quincho es un campeón. Y por dos pesos te fabrica un barrilete, para ponerme un telegrama a la ilusión. ¡Que viva quincho, quincho barrilete, pequeño crack de mi ciudad! ¡Que vivan todos esos pibes de mi tierra! ¡Ejemplo puro de viveza y dignidad! ¡Que viva quincho, quincho barrilete, su nombre no se olvidará! Porque en las calles, plazas, parques y barriadas, ¡se hicieron hombres de verdad! ¡Vamos quincho todavía! El tiempo sigue incontenible en su camino, y el muchachito se hizo grande de una vez. No volverá a ponerse más pantalón corto, ni la gorrita con la viscera al revés. Un día va a enrollar la cuerda del cometa, y muy feliz mirando al sol se marchará. Enfrentará las realidades de la vida, y algún domingo el estadio aclamará. ¡Que viva quincho, quincho barrilete, pequeño crack de mi ciudad! ¡Que vivan todos esos pibes de mi tierra! ¡Ejemplo puro de viveza y dignidad! ¡Que viva quincho, quincho barrilete, su nombre no se olvidará! Porque en las calles, plazas, parques y barriadas, ¡se hicieron hombres de verdad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!